...en la mitad del campo de juego, jugaron en corto para Piri la va teniendo Sebastián, la hace navaje para marcarlo Barreto Piri descarga hacia la derecha, Notablo, cambia de frente se viene el defensor por parte del 21 gira y controla Valiente, escapa Valiente, lo presiona por Racing Notablo le pasa al medio, va para ganar los defensores ahora toca el medio, el disparo al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Missouri! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensores Pórtir, Axel, Emiliano, Paul Bels encontraron el pase, el segundo palo y en la hora, y en la hora el equipo del parque rodó como en el partido contra Danubio era un partido que tenía que ganarlo era un partido donde al defensor se le iba el campeonato era un partido donde al defensor si no lo ganaba se le iban las posibilidades de subir a primera división de manera directa notable corrida de Violeta notable incursión de Valiente con el corazón bien valiente para meter el pase al medio y para que aparezca Maximiliano, Juan Bels desde la casa desde Pichincha con el corazón con el corazón valiente y Violeta defensor esportinuro más sincero defensor desde la casita desde la casita de los juveniles se lleva la victoria clave una victoria que ilumina el parque rodó con los sueques del ascenso la receta de la casa pelota de la mitad de la cancha que llega para Valiente que no puede el rulo Varela y que termina descargando para que el número 18 Barros termine mandando la pelota raso cruzando toda el área y en el segundo palo aparezca de pierna zurda para conectar el número 14 Maximiliano, Juan Bels para darle la victoria en la hora al equipo Violeta pelota que entra contra el palo derecho de Lucero Álvarez que se estira desesperado para tapar un balón que ya era prácticamente imposible y hace esto que en la hora Defensor Sporting le gane 1 a 0 al cervecero Sport 890 más mucho más y acá